Música Dani, ¿tienes alguna meta en YouTube? ¿Un número de suscriptores como tal? ¿Una meta fija? ¿Una meta mediarlo a largo plazo? ¿Tienes como tal eso en mente? Bueno La respuesta ha sido variada pero lo puedo resumir en cuatro momentos En el año 2017 cuando empezábamos y todavía no tenía una idea fija pero siempre me llamó la atención los 500 que me han dicho que con la noticia en YouTube fue a lo tonto ya me dijeron a proteger las respuestas anterior en el 1 sí, sí tengo feo pero yo sé que todo debe ser a su tiempo apenas lo vamos estamos empezando aunque lleve tres años estamos empezando si logro por lo menos los 500 creo que ya me voy a tener que extraer si no me trabajo si no además lo hago por hobby no lo hago por esa franja y lograrlo pero sí, la verdad sí tengo fe que algún día no pase eso luego pasó a ser 400 pero la tardanza de los 300 subs me provocó algunas pequeñas frustraciones y es seguir los entreteniendo y ya realmente no tengo una meta por ejemplo los suscriptores de los seres realistas nunca pensé pues vaya logré 300 suscriptores a lo mejor terminando el año vamos a lograr los 400 no lo sabemos pero como meta principal yo no sé bueno la tardanza de los 400 tardo además yo creo que está más cercana lograr los 400 subs si no logro los 400 subs va a tardar muchísimo las demás entonces lograr ahorita por el momento los 400 subs sí que haya una estabilidad en el canal no sé no está a lo mejor ahorita por rendimiento para subir videos no es un trato más a lo mejor el 2020 es la vencida es un trato pros y contras si yo pusiera una mente específica por lo menos ya realista sobre todo a medio o a largo plazo pues en cuestión suscriptores los 500 y a largo plazo pero a veces la frustración terminó dominando nuestra mente la mente Amén. 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 Somos 500 suscriptores, man. Dios mío, ¿cuánto tiempo pasó para llegar a los 500 suscriptores? ¿Cuánto tiempo pasó? Y pasarán los años, pasarán los especiales de suscriptores, pero la palabra clave siempre estará presente. Gracias. Gracias, de verdad, por tomarse un poquito de su tiempo para ver un video random. Ya sea desde una video reacción, un gameplay, un análisis, un Naughty Danny, un hashtag a lo retro, un directo, unas retas de fútbol, que a lo mejor dicen, como, ¿por qué estoy viendo esto en un canal? De todo por eso, muchísimas gracias. Créanme que ha sido muy complicado este camino, pero lo mejor de todo es que lo he disfrutado con ustedes. Hace ya 7 años empezamos a hacer este proyecto llamado DP2002. Ya han pasado muchísimas cosas, han cambiado cosas que a lo mejor pensé que se iban a mantener y al final tuvieron que retrocederse. Unas que pensé que se iban a retroceder y lograron llegar al tiempo. En fin, una aventura que hoy por hoy empezó un 7 de septiembre del 2014. Y pues ahí la llevamos, ¿no? Si todo sale bien, chicos y chicas, todas aquellas personas que nos están viendo ahí en casita, estaremos cumpliendo 8 años en septiembre del 2022. Y ojalá, de verdad, nos puedan acompañar porque este camino ha sido muy largo. Se los he dicho millones de veces. Este canal, vaya remunerante, ha sido mi adolescencia. Y se nota de antemano, se nota de antemano. Entonces, qué mejor forma de celebrar agradeciendo, agradeciendo su apoyo, su tiempo. Aunque sean unos minutitos para ver un video random. Ya sea, voy a ahoritarles una video reacción, un gameplay o un video random como tal. Porque sin ustedes esto no sería DP2002. Y ahora, ¿qué sigue? Pues, siempre y sencillamente, ¿no? Como se los dije, no. Yo voy un paso a la vez. Yo voy, dependiendo de cómo va el tiempo. Sí, vamos por los 600 suscriptores. Es una realidad. Vamos por los 600. Pero, ¿por qué no los mil? ¿Qué tiene? ¿Por qué no los mil? Uno nunca sabe. Digo, si para mí se me hacía imposible hace 6 años lograr esta cantidad, que no lleguen los mil suscriptores. Por el amor de Dios. Y ojalá que el Dani del futuro me diga que sí, sí lo lograron. O algún suscriptor, de verdad. Digo, sería muy simbólico, incluso. Ojalá que se den las cosas para que celebremos esa meta. Pero primero, antes que nada, hay que seguir trabajando. De todo corazón, muchísimas gracias por todo su apoyo, por ese tiempo. A las personas que me siguen desde 2015. Y a aquellas que son nuevas, bienvenidas. De verdad, tómense el tiempo. Vean un ok to gameplay. Pueden sugerir. Y más, porque ahora se nos activa la pestaña de comunidad dentro de unas semanas, si no me recuerdo. Así que, pues, qué mejor forma de celebrar que con ustedes. Ojalá que podamos hacer también un directo. De hecho, es mi idea hacer un directo el viernes. Así que, habrá que ver. Y si no lo hago, pues bueno, ya serán estudias. Así que, bienvenidos a DP2002. Y gracias por cumplir conmigo un sueño más. Y de todo corazón, espero que nos acompañe todavía. Porque esto apenas comienza y estoy muy agradecido de que hayan venido conmigo en esta aventura desde hace ya 8 años incluso. Desde que empecé la secundaria. Así que, sin más. ¡Somos 500 suscriptores! ¡Somos 500 suscriptores!